La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en colaboración con la Unidad Antiestrusión de Acapulco, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, anunció ayer la captura de Víctor Hugo N., conocido como El Aguado, jefe de plaza de la célula criminal Los Rusos, en la zona oriente de Acapulco. Se le buscaba por una orden de aprehensión activa relacionada con el delito de extorsión agravada. El arresto tuvo lugar en la zona diamante de la ciudad, donde agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Fuerzas de Seguridad llevaron a cabo la operación. Durante el procedimiento, se aseguró un arma de fuego calibre .38 Super y un vehículo. Según la investigación, El Aguado y otros individuos habrían exigido $70.000 a un propietario de un establecimiento comercial en La Sabana entre el 15 y el 20 de septiembre de 2019, con amenazas hacia él y su familia. Además de su implicación en extorsión, se le vincula con actividades de narcomenudeo, homicidios y otros delitos en Acapulco. Tras su detención, Víctor Hugo N. Fue informado de sus derechos constitucionales antes de ser puesto a disposición del juez de control y enjuiciamiento penal correspondiente.